¡Hey! Saludos gente linda, bienvenidos a un video más, yo soy David Núñez y esto es Cocheros TV. Señores, en el día de hoy me encuentro, bueno, voy a participar en el desfile nacional dominicano de Nueva York, que se celebra todos los años, el segundo domingo de agosto, en la ciudad de Manhattan, específicamente a lo largo y ancho de la avenida Las Américas o la Sexta Avenida. O sea, vine temprano en el día de hoy, porque voy a desfilar con los Andulleros de Santiago y Dominican Runners, dos organizaciones sin fines de lucro que conmueven el bienestar en la comunidad. Y voy a participar, vamos, pero había que llegar temprano para tratar de conseguir los parqueos, porque aquí, a pesar de que hoy es domingo, pero como está la parada, se complica más tarde. Bueno, ya yo estoy viendo que está como, ha sido complicado estar aquí, pero, vamos a seguir por aquí, seguimos. Está bien temprano, pero ya estamos en el área de los oficiales electos. O sea, son alrededor de las 9 y 34 de la mañana, usualmente la parada empieza alrededor de las 1 de la tarde, por ahí, en ese periodo de tiempo, y esto se pone full, pero como le dije al principio, que llega temprano. Miren, llega muy temprano, para ver si, para los parqueos y esas cosas. Vamos a ver, la gente está instalando, la música, y todo esto. A ver, gobierno, ese es el trículo de la gobernadora, porque ella, ahí está la bandera, vendiendo la bandera. No se va a poner full más tarde. Yo veo como que... No, 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 sí. Cerrado, la gente de... Tu casa es revés. Ahí es que va a estar Santiago Martí, a los pocos. Vamos a ir para acá ahorita. Están seteando, están seteando. Estamos en la calle 38. Ahí están viendo información. Los ordenadores, Camacho Flow, la gente que... Que brea con las carrozas aquí en New Jersey, Nueva York. Estos son los líderes. Hay la gente de Salame. Señora, el Salame es... Un producto... Bien apegado a la cultura dominicana. Temprano, la carroza. Recuerden que son las 9 y 41 de la mañana. Bien temprano. Ahora, ahí estamos a nivel oficial. Hola, Axe. Estamos viendo. Muy bien. Ya si están prendiendo la cuchicóloga, ya si están prendiendo. Señor, estamos en el área de los oficiales electos. Donde inicia el desfile. Lo están viendo vacío, pero en breve ya usted sabe. Esto va a estar full de gente con bandera en mano. Celebrando, gozando, tomándose fotos y pasando la llave. Seguimos aquí en el desfile dominicano en el inicio. Y me encontré a Papá Acor. Uno de los duros de la musicalización, mi hermano. Bendiciones. ¿Cómo te sientes, Papá Acor? Bien, gracias. Dándole la gracia, Papá Dios, por un día tan hermoso aquí que estamos en Manhattan. Siempre apoyando a los santuñeros de Santiago. Ya con 17 años con ustedes. Ay, mi madre. Oye, siempre tenemos el privilegio de ser los número uno para salir adelante en el desfile. Atrás de los caballos. Ay, ay, ay. La mala caballa, ahí está. Claro, ahí con el pase siempre legal. Legal, legal siempre. Papá Acor, háblame del sistema de sonido que tú tienes. Porque tú sabes que tú siempre, cada parada tú como que le metes algo nuevo, no sé, cambias piezas. Hablame un poquito. ¿Qué tenemos para la parada de Manhattan? Bueno, yo dije hoy, yo dije ahora este año, vámonos con una música más grande, un equipo más grande. Porque hay que darle música al pueblo entero. Y lo que tenemos aquí es un sistema más grande. ¿Cómo se llama? Ahorita lo pueden apreciar. Este se llama el Multimilla. El Multimilla, no te voy a decir por qué. Pero gracias a Dios estamos siempre activos en los desfiles con ustedes. 100% y algo más grande, como te dije, innovando cada año. Siempre estamos innovando. Papá Acor siempre está innovando. Papá Acor Internacional. Háblame de que tú tienes una manada, un club. ¿Cuántos integrantes son ya? Bueno, el Team Papá Acor. El Team Papá Acor somos 78. Y para acá vienen hoy como 40. Y van ahí detrás, porque delante van ustedes. Porque van a venir atrás para hacerme el corito, tú sabes. Veo que ya tú tienes una marca. Vemos un amigo que llegó por aquí. Papá Acor. Ey, ese es el pie. Ey, ese es el pie. Ese es el pie. Ese es el pie. Ese es el pie. Te admira siempre a la gente. Se identifica contigo con el pueblo. Claro, claro. Sí, es que nada más le pedimos a Dios que no caiga un chín de agua. No, hoy no está supuesto. Ah, porque el otro está como medio anumulado. Nada, nada. Papá Acor. ¿Y cuál es tu próximo evento? Háblame con otras paradas después de Manhattan. Bueno, yo te puedo decir una cosa. Ahí viene Patterson. Ay, es una palabra mayor eso. Vamos a dar duro en Patterson con esa cosita. Ahora, oye esto. Mírame, enfócame aquí, mira. Grande, solo Dios. ¿Cómo? Esa frase trae muchas cosas detrás. Después sigo yo. Ahí está. Bueno, ahí estábamos conversando con Papá Acor. Antes del desfile dominicano. Papá Acor, estamos en contacto. Nos vemos en breve, oíste. Cuando tú armes eso. Mira qué cosa más linda. Mira, mira, mira. ¿Modificado 100%? 100% modificado. Oye, pero no se sabe la marca, pero sabemos que es Acor. Ahí estuvimos hablando con Papá Acor. Detacado musicólogo dominicano radicado aquí en Nueva York. Acor, señores, Papá Acor siempre con presencia en todos los eventos. Bueno, estamos en las 38 Street y Broadway. Casi en el inicio. La gente de Goya siempre presente apoyando los eventos latinos. Goya es una marca de comida. Es una línea de productos de comida, señores. Goya, famosísimo. Siempre tiene acto de presencia. Sí, me encanta. Sí, me encanta. Sí, me encanta. Sí, me encanta. la policía de nueva york siempre trabajando la uniformada siempre trabajando la policía de la policía la policía de la policía la policía de la policía la policía la policía de 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 la policía de la policía la policía de la policía la policía de 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 la policía El Consul General de Nueva York, Chu Vázquez. Bienvenido, Chu, hermano. Un abrazo. Te felicito, Chu, por el evento de las memorias. Excelente. Muy buen evento. Las memorias del Ministerio de Interior y Policía. Un abrazo. Ya casi a partir del próximo 16 de agosto, ¿no? El día en que se celebra nuestra restauración y que se hace el cambio de mando en las distintas instituciones del Estado, tanto en la República Dominicana, como ha sido un gran servidor público, y me imagino que también honrará el puesto en el cual ha sido designado aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo son las puertas del consulado? ¿La puerta de entrada del consulado cómo es? No, es un edificio... Porque Chu es grandote. Ah, bueno. Ay, es grande. Chu es grandote. Cuando vienes a ver el Chu que vas así. No, no es grande. Déjame decirte, Michael, que yo he tenido la oportunidad de visitar el consulado dominicano aquí en los Estados Unidos, y además de que tenemos, Harold, tú así me imagino que lo confirmas, tenemos una ubicación muy especial y privilegiada. En Times Square. Una ubicación privilegiada. Nuestro consulado está en Times Square. ¿Dónde está el consulado? Aquí está la dirección. ¿Dónde está ubicado el consulado? Y el consulado general está en el 1501. En el 1501 de Broadway. Eso es ahí en el centro. 1501. 1501 de Broadway. Ahí, eso es en la 42. Cerquita. Ahí mismo, atrás del Hard Rock Restaurant. Bueno, ahí está. Ahí seguimos. Hacemos un pequeño espacito y retornamos con la super transmisión. Telemicro está presente en este desfile dominicano de Manhattan. En serio. En serio. En serio. En serio. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que vuelvo a tu amor Y lo quiero, espero Por ella me muevo Que se me muere de venta 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 Que se me muere de venta